¡Oh! ¡Súper flamante, adelante! Yo pregunto Y me contesto Y eres tú Eres tú La mujer que siempre amé Por las cosas de la vida Por caprichos del destino ¿Qué será de mí? Por las cosas de la vida Por caprichos del destino ¿Qué será de mí? Me hago una pregunta Y la respuesta es inmediata ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Sí! La mujer de mi vida La única La que me va a acompañar Hasta el final de mi existencia Esa eres tú Amada mía Amada mía Yo pregunto Y me contesto Y eres tú Y eres tú Eres tú Eres tú La mujer que siempre amé Por las cosas de la vida Por caprichos del destino ¿Qué será de mí? Por las cosas de la vida Por caprichos del destino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Arriba la manito Rosillo Cosma Cosma Y toda la provincia de Yarawilca Vamos a bailar Vamos a gozar A vacilar Toda la noche Toda la noche Toda la noche Ritmo y sabor Ritmo y sabor Ritmo y sabor Suavecito 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 Los Guaracinos Efraín Leandro Pedro Eugenio Rodríguez Las chelas Las chelas Las chelas Arriba Las chelas Arriba Pero en la lista Oye, Gildo Pásame el agua, hermano Salud, salud Cervecita 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 Échale